El día de hoy, yo y mi amorcito hermoso que está aquí, estamos cumpliendo 3 añitos de estar juntos. 3, 3, grandotes años. El día de hoy me está llevando a darme una sorpresa, no sé a dónde vamos. Es una sorpresa, vamos a ir a un lugar increíble que no se imaginan a Yesli. Esta noche no vamos a dormir. Y bueno amigos, el cebitos me trajo a almorzar y ahorita vamos a pedir un yapillacho, ya van a ver. Bueno amigos, esto es lo que vamos a almorzar nosotros. ¿Qué tal está? Estoy cansado de subir. ¿Pero qué tal? Se ve todo bien, se ve bonito. Antes de entrar me llevan un pino para poder subir. Pero estaba bueno. Sí, pero... Miren. ¿Dónde? Vamos a trinquear esta noche. Parece una habitación colgante, pero con cocina. La mentira. Miren lo que nos dejaron. Pero bueno, ahorita les va a hacer en la Yesli un tour de todo lo que hay aquí, así que miren a continuación. Espérate, antes que hables, es tu primer día de tu aniversario, pero tengo otra sorpresa más grande, no es aquí, es otro día. Pero igual, espero te guste tu primera sorpresa que está, va a estar bien bonita. Así que, vamos al tour ahora sí. El día de hoy les voy a hacer un tour aquí. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Llamas Deluxe. No, 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 como son colgantes. Habitaciones, colgantes, casas colgantes, cuartos colgantes. Hacen el primero que es el tote. Esta es la puerta, es hecha de... O sea, tiene la temática de como de un trailer. Exacto, de un trailer como que fuera viejo, de lo que estaba así como que abandonado, un trailer así. Pero está bacán. Pero se ve elegante. Exacto. Entonces aquí tenemos la puerta. Aquí, bueno, comida ya. Es lo que te gusta más. El baño. Vamos a ver, ¿qué tal es el baño? Vamos a ver cómo es el baño. Aquí nos dejaron toallas, jabón y un espejo. Ya nos han cerrado. Ahora tenemos... Tenemos la cama, que es lo más importante para dormir. Para chinguear, para chinguear. ¿Para qué es la cama? Para dormir. No, para chinguear. Ya es. No, porque nos pueden ver niños. No hay niños, aquí no hay nadie. ¿Qué más? Hay dos batas. Dos batas. Y también hay dos... Pantuflas. Pantuflas. Y eso creo que es para el frío, ¿verdad? Calificación. Y también hay una tele. Es por si acaso hay frío, ¿verdad? Sí. Está aquí. Es una cobija, mira. Y hay Alexa. Y aquí hay Alexa. A ver, probamos a Alexa ya. Alexa, por favor, pon Amargura de Karol G. Creo que quieres pedirme algo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Pon la canción Amargura de Karol G. Oye, Alexa. Pon la canción Amargura de Karol G. Sí. Amargura de Karol G. En Amazon Music. Alexa, cállate. Ya. Está probando, Alexa. Noche, vamos a probar. Alexa, ponte una canción. Escúchate, escúchate. Noche, vamos a ponerla. Alexa, ponte una canción para chinguear. No. Noche, creo que esto se va a ver más bonito porque lo que vemos es que hay luces. Sí. Pero anoche ya vamos a hacerle otro tour, ¿ya? Sí. Noche le hacemos otro como se ve en la noche. Porque ahí se va a decir que vamos a hacer otro lugar. No se dan ni pregunta. Aquí tenemos la ducha. ¿Qué es eso que dice que no se ve? Acá. Ay, mira. Wow. Miren esa ducha. Ay, esa ducha quisiera, compré. ¿Esa ducha quieres para tu casa? Sí, esa. Algún rato cuando acabamos la casa. Y esa, mira. Algún rato cuando acabamos la casa vas a hacer esa ducha. Aquí no sé qué sea todo. Dice, por favor, no fallarse en los vidrios porque tú puedes caer. A ver. No, no. Y bueno, amigos, aquí en este lado tenemos el jacuzzi. Miren. Miren. Que aquí cabemos diez, ¿no? Aquí cabemos todos los lositos. Bueno, tenemos este jacuzzi dijo que hay agua caliente. Bonilla nos explicó. Y también hay lucecitas, miren. Sí. Y tenemos una mesita. Tenemos, por ejemplo, una mesita que vamos a asignar mañana. Solo hay dos sillitas. Esto significa que solo para dos. Y la cocinas también. Es para que cocines. No, yo no sé de qué. Si es que nada vamos a ocupar. Si es que vamos a cocinar noche, pues vamos a hacer la merienda. No. No. No, me traes el aniversario para que cocinen, ¿no? Tenemos trago, tenemos trago. ¿Quieres coger un trago? Abre, abre, abre. No, no quiero. Abre. Ya venimos ya. No, pero abre, abre. Aquí hay los. Acá. Hay cola. Sí, también hay colas. Bueno, noche me voy a todas. ¿Qué es para hacer tés? Bueno, eso sí lo vas a ocupar. Esto lo vas a ocupar. Aquí hay servilletas. Esto, aquí hay azúcar. Esto es sal. No sé para qué la sal. Y miren, aquí está un menú donde... Bueno, esos son los precios de lo que está ahí. Y este es para hacer la transferencia cuando pidamos algo. Aquí está el wifi. ¿Quiere wifi? Copien ahí el wifi. Ya tenemos. Y aquí está, para hacer vuelta, el café negro o pan. No, es galleta. Son galletitas, sí. Qué loco. ¿Y esto para qué será? No sé. El tabaco. Cierto, eh. Para un tabaquito, ¿no, che? Y aquí están los puestos. Aquí hay. Para que cocine. Mira, aquí hay para que cocine. Para que cocine el agataco, mira. Así que está. Un basurero y para que limpies. Un basurero y para que limpies. Un basurero y para que limpies. Aquí hay platos, mira. Un platos. Y para hacer arrocito. Exacto. Miren lo que hay ahí. Esto. También ahí. ¿Qué nunca ocuparon? No consigo la reducción hoy. ¿Cómo se le va a aprender? No, ni tampoco. No, cuando fuimos de la playa. Sí estaba. Está buena. Pero si no es que nos vamos a ocupar. ¿Y qué más? Y tenemos este hermoso paisaje. Miren. Y tenemos este paisaje de acá. Miren. Pueden ver aquí el paisaje. Se ve. Todo va a entrar. Qué bacán. Y también ahí está puesta correcisa. Sí. Ábrele. No, no, esta no. La de acá. Solo jala. Mira. Viento, viento. Viento, viento. Qué bacán. Ahora sí. A lo que venimos mi amor. A dormir. No. ¿A qué venimos? A festejar nuestros niños. Así que. ¿Cómo podemos usarla? ¿Cómo es? ¿Vamos a usarla así? Así que prepárate amor. Ahora sí. Llegó la hora de. La parte que más me gusta. No. No. ¿Por qué? Y también Otaku ya me preguntó si podemos salir allá. La respuesta es que sí. Miren. Aquí hay una puesta. Y sí, vale. Pero solo están moscos. No sé ni para qué sea esto. Pero bueno. Ahora sí voy a utilizar a Alexa. Alexa. Pon música. Ahora van a ser las 12 de la mañana. Ahora. No, no, no. Alexa. Pon la canción. El trinqueo de Brian Sebastián. No encontré la canción. El trinqueo de Brian Sebastián. Pero aquí tienes otras canciones de Brian Sebastián. Y bueno amigos. El Cevitos dice que. Nos vamos a ir a un lugar. Solo que busco interno de baño. Y lo que necesito para ir a las piscinas. Entonces ahora sí vamos alistando eso. No, no. Te voy a llevar a ningún lado. Porque necesito una rama. Y bueno amigos. Miren. Aquí les voy a dar una primicia. Que no. Y yo le siento broma al Cevitos. Para el día de nuestro aniversario. Que ya debe estar en Facebook. Antes de que este video se haya subido. Pero bueno. El Cevitos estaba enojado conmigo. Pero ya se le pasó. No quiero. No. Igual se iba enojado. No mientes. Ya no. ¿Quién está bien? Ya. No. Es que no les puedo subir a cada broma. Porque es para mis amigos de Facebook. Ya. Entonces vayan a mi Facebook. Entonces voy a llevar esto. Que es para no caerme. Y el Cevita su sandal. No voy a llevar nada. Yo no quiero. Yo no voy solo. Esta es la maleta. Chao. Adiós. ¿A donde me trajiste Cevitos? Estamos en la Quinta a los Juevenes. Después de una chinguera terrible. Me entie. Mentira. Bueno amigos. Mira que bonito sera aquí. Estamos aquí. Bueno amigos. Estamos aquí en la Quinta a los Juevenes. Son unas piscinas nocturnas. Y como pueden ver. sale mucha luz de aquí del agua está bonita buenos días gente como están amaneciendo en la linda bella ciudad de baños miren estoy con sueño como estás peinadas la linda se ha destruido porque miren nos llegó el desayuno es una canasta así que vamos a ver que nos ha enviado bueno amigos ya desayunamos ahorita vamos a probar lo que había aquí el jacuzzi vamos a probar a ver que tal ha sido y vamos ahora si dios mío ahí está miren el jacuzzi ahí está ahí está vamos a ver este paisaje lo vamos a a trinquear porque que niñas bueno amigos vamos a disfrutar del jacuzzi aquí para que haya burbujas falta es es para hacer burbujas miren esto es para esto es para no no sé para qué pero bueno es que estamos friores aquí aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡No es para Navidad! Música Gente nos dieron este vino de Echada Deluxe De la marca del morro dice Oye morra ¿Ha habido este corchito? Ya va a explotar Yo no se como sea A ver no se lo aseguró Tenía que entrar algo y sacarle para que Vamos a ver Entonces que siguen raro Ignoren la mesa ¿Ustedes ignoren la mesa? ¿Qué quieres hacer? Consulta en Google En Google Debe ser, debe ser Debe ser Debe ser Oye, yo del vidrio voy a hacer esto Debe ser No 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 Ay, no, no lo hagas cerca de aquí. Ay, no, qué chistoso. Eso, ¿eh? Aleja de aquí. La ponen así para que no labramos y para que no tomemos el remoto de invitador. ¿Pero ya ves que está jalando? Ponte a jalando. Ponte a jalando. Así donde ha dejado así. Arranje. Y ya. Ay, yo. Ahora sí, mi amor. Ahora sí, mi amor. Ahora sí. Y ahora para ti. Bueno, amigos, estamos en el jacuzzi y estamos tomando un brindito, tomo un brindito. Para todos los que piensan que esto es un hilo, pues no, no es un hilo, no sé qué es. Es una para la cara y una máscara. Es una máscara y chavada, no sé. Pero bueno, salud, mi amor. Salud. Pero mejor hagamos un brindis del amor. Salud por nuestro amor, porque te amo y porque vamos a cumplir muchos años más juntos. Sí. Así que es con la mano que estoy tirando el celular, pero bueno. ¿Y yo cómo? Bueno, hagamos así. Te quieres tomar tú mismo. Así. A la suerte. Así, así, hagamos. Bueno, ya. Bueno, bueno, así. Por favor, yo estoy con la mano tenida para grabar. Como si puede. Y bueno, amigos, seguimos aquí en este... Es como en este jacuzzi. Tengo esta espuma. Y bueno, de aquí nos vamos a ir a otro lado. Pero ahorita vamos a disfrutar un ratito aquí. Y bueno, amigos, ahorita ya nos estamos yendo a la casita porque le extrañamos a la Eli. Y queríamos comprar caños, pero como no podemos por esto que tenemos. Y bueno, vamos a comprar para dar algo. Sí, para no. Entonces, estaba muy bonito. ¿Sí o qué se va a hacer? Sí, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!